Cuando hablamos del plasma, hablamos del plasma natural y el plasma artificial. Entonces, el plasma natural, auroras boreales, luz solar, etc. Aquellos colores y los vidrios que nosotros tenemos que colaborar. Artificial es la que es fabricada. Como nosotros empezamos a hablar de los principios del fluorescente, ¿verdad? Se necesitaba un pico de tensión para ionizar todo esto que estaba adentro y romper la barrera potencial resistiva interna del fluorescente y lograr después una estabilidad donde ya en el fluorescente se ve luz blanca. Pero aplicándolo a nuestro panel, entonces tenemos una línea llamada de escaneo, otra de sostenimiento. Y una vez que ya tengo eso en esta línea, se puede decir que ya todo mi panel está ionizado. ¿Ya ven? O preparado para trabajar. Ahora, viene lo siguiente. Tengo que aplicar rojo, verde y azul. ¿A qué intensidad o cómo? Eso va a depender de unas tarjetas que van a estar acá en la parte de abajo que van a ser líneas de datos. ¿Está bien? Y en este caso yo voy a tener para la parte de arriba, para el voltaje de sostenimiento por donde escaneo, una tarjeta por acá, y para estos casos una tarjeta por acá, para el voltaje SUS o voltaje de sostenimiento. ¿Está bien? Ahora, cuando yo aplico el escaneo, ionizo y después sostengo. Y una vez que ya tengo ionizadas estas tres partículas, los datos se van a encargar de decirme, dependiendo de la corriente, con que yo le ponga a este, a este y a este, el color de este pixel. Y cada una de estas, se va a llamar, subpixel. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte donde va explicando paso a paso cada una de estas cosas. Aquí viene diciendo, primero que es el plasma, ¿verdad? Entonces, si vemos la flecha ahí en la pantalla, ¿verdad? Tenemos electrones, tenemos protones, estos son átomos de gas. Entonces, yo le aplico un alto voltaje, y en el momento que le aplico el alto voltaje, genero este movimiento de partículas. Y ese movimiento de partículas se ve compensado, como por decir así una explosión de luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta va a chocar contra las paredes, que pueden estar pintadas de rojo, verde o azul según el subpixel. Ahí. Ok. Este es el funcionamiento típico de una lámpara por ejemplo. Vamos a pasarlo completo acá, y lo vamos a... Y lo vamos a explicar, ¿verdad? Exactamente lo mismo que acabo de explicarles. Tengo una línea de entrada, en simbología de balasco, tengo una explosión que se genera aquí adentro, en forma de luz ultravioleta. La luz ultravioleta choca contra las paredes y me genera una luz visible de color blanco. Ahora, inicialmente mi voltaje supera un nivel para romper esta barrera potencial que es el gas, está algo así, ¿verdad? Entonces, después cae y queda un flujo normal de corriente, al cual nosotros le llamamos, a la hora de hablar de un panel de plasma, escaneo, sostenimiento. De acuerdo. Ahora está la estructura de un panel, vamos a verlo completo. Aquí se ve como un corte transversal, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vidio, vidio, ¿está bien? Tengo celdas, micro celdas. Entonces, en el video que ustedes acaban de ver de cómo es la fábrica de plasma hablaba de los micro celdas, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven que tengo escaneo, sostenimiento, dos barritas acá arriba, ¿verdad? Una viene de izquierda a derecha, digamos, aquí hay una que va de aquí hacia allá, y la otra viene de allá hacia acá, esta va de aquí hacia allá, y esta otra viene de allá hacia acá. En la parte de abajo, y para cada subpixel o para cada micro celdas, tengo una línea de datos, ¿está bien? Entonces, en los paneles de plasma voy a encontrar una matriz que tiene líneas de escaneo, líneas de sostenimiento y líneas de datos, ¿está bien? Y van apareciendo los colores rojo, verde y azul primarios. En la línea de plasma de Sharp aparece la línea ACUS que trabaja con un color amarillo extra, ¿está bien? Y en este caso, estos tres juntos es un pixel, cada uno por separado es un zoom pixel. ¿Cuánto es un pixel? ¿Cuánto es el diámetro? No, eso depende de la pantalla. Digamos, si usted tiene una pantalla de 42, es más grande que una pantalla de 63 pulgadas. Aquí está la estructura completa. La estructura dice que tenemos que tener una base de aluminio. Luego de la base de aluminio, yo voy a tener un electrodo de datos, que les acabo de explicar qué hace, ¿verdad? Luego voy a tener un dieléctrico, una separación, eso le llamamos nosotros un RIP. ¿Está bien? Esta separación va a ir separando el electrodo de datos del fósforo, que en este caso es color verde. ¿Está bien? Esto es un subpixel, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un subpixel. Luego hay una pequeña cápsula que tiene xenón y neón. Esto es un gas. ¿Verdad? Los paneles del plasma se cargan una vez, se sellan al vacío y nunca más, ¿verdad? O sea, hasta ahí llegó. No existe lo que llaman recargas, que había personas que decían, eso no existe, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo xenón y neón, vamos a hacer otro cierre dieléctrico y vamos a poner un electrodo de escaneo y un electrodo de sostenimiento. Entonces, esto es muy fácil. Si yo le aplico alta tensión a este electrodo de escaneo, la alta tensión entra, activa las moléculas de xenón y neón y se va por el sostenimiento. ¿Verdad? Entonces, esto queda ionizado. Y una vez que esto queda ionizado, tenemos que ver a qué intensidad vamos a generar color verde o color rojo o color azul. ¿Verdad? Y por último aparece el vidrio frontal. Entonces, vean que la partícula de un subpixel tiene bastantes cosas. Aluminio, vidrio trasero, vidrio frontal, línea de electrodo de datos, electrodo de escaneo, electrodo de sostenimiento, separación del RIF, dieléctrico, fósforo, xenón y neón. ¿Verdad? Ahora queda la cantidad en un Full HD. Pero ese 2 millones y el resto tiene que multiplicarlo por 3 porque es 2 millones y el resto de pixeles. Pero estos son subpixeles. Son 3 subpixeles ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien. Viendo eso, aquí hay una operación de panel. Esa operación de panel dice que voy a tener todo esto trabajando acá directamente ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos un subcampo, el cual va a tener un pulso de inicialización ¿verdad? Que es el de escaneo. Que va a ionizar, en conjunto con sostenimiento, todas estas formas. Una vez que yo hago eso, tengo escaneo y escritura. O sea, yo voy a decir quienes encienden y quienes no encienden. ¿De acuerdo? Veamos lo anterior. Pausa, pausa. Dice, voy a presionar entrada de escaneo. Con eso, en conjunto con sostenimiento, todos se ionizó. Ven, todos están ionizados. Pero, ahí lo que se generaron fueron fotones. Ahora viene la parte de escoger cuáles van a encender y cuáles no. Vean que aquí a la izquierda dejó unas encendidas y otras apagadas. ¿Veis? Y ahora sí, pasamos a sostenimiento para que me coloque los datos. ¿Veis? Y él me va a decir, vean en este caso, entra alterna, cerró por acá, viene por acá y cerró y viene a sostenimiento, ¿verdad? Entonces, escaneo y escritura decía que ésta encendía. Pero en este caso, vean que tenemos un abierto entre los datos. Esto que dice escaneo y escritura, se convierte o hace referencia a los datos. ¿Veis? Bien. De hecho, vean que esto es un trámite cruz. Bien. Ahora aparece la parte de qué es interlazado y qué es progresivo. interlazado y progresivo viene de los términos, vean, 1920 por 1080p. ¿Qué significa la p? Progresivo. 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 O 1920 por 1080p y... ¿Y qué significa la i? Interlazado. Interlazado. Bien, entonces yo puedo tener progresivo o interlazado dependiendo de mi resolución. ¿Veis? Acordémonos que progresivo era duplicar, ¿verdad? En la obra de los dividís. Aquí cambia, aquí no es específicamente eso. Ya vamos a ver qué es. Entonces, en este caso yo tengo una imagen que se va a conformar por dos campos o dos cuadros. ¿Veis? En este caso tengo interlazado. Empieza con el uno, luego va con el tres, luego va con el cinco, luego con el siete. Después cuando termina se va al dos, cuatro, seis, ocho. Bien, entonces eso es interlazado. ¿De acuerdo? Esto es una imagen. Por lo que nosotros le llamamos un cuadro. ¿Veis que es un cuadro fotográfico? Es una imagen. Y se conforma por dos cuadros interlazados. Lo vamos a ver interlazado. Esto es interlazado. Y pares. Pares. A una velocidad que no lo detecta luego. ¿De acuerdo? Y esto es progresivo. O secuencial de puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así hasta llegar a la última línea. ¿Cuántas líneas son verticales y cuántas son horizontales? Depende de la resolución. De aquí para allá decía que son mil ochenta. Perdón, mil novecientas veinte. Y de aquí para acá decía que eran mil ochenta. ¿Veis? Entonces yo tengo una matriz. Que ya vamos a ver que es la matriz. Ustedes lo están estudiando ahí en el libro. Que dice que tengo una matriz de mil ochenta líneas por mil novecientas veinte líneas. ¿De acuerdo? Entonces queda claro que es escaneo interlazado y progresivo. ¿A qué se refiere? Vean que aquí yo no tengo dos campos. Solo es un solo campo. ¿Verdad? Estos son subcampos. Esto es lo que vamos a ver a la hora de hablar del escaneo progresivo. Le generamos uno, dos, tres, cuatro, cinco ionizaciones. Seis ionizaciones. Hasta que llegamos a un punto donde la imagen se ve bien clara. ¿Verdad? Entonces el escaneo progresivo va a ir adjunto a un concepto llamado subcampo. Subfir. El subcampo se refiere a que yo tengo que formar once veces la misma imagen con diferentes intensidad y con los mismos datos para que se vea bien claro. ¿Verdad? En la electrónica del plasma genera dependiendo del panel vamos a hablar digamos de once subcampos que pueden ir progresivos o interlazados. ¿Verdad? 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 Pero que van a llevar los mismos datos. ¿Verdad? ¿Verdad? Vea que debe hacer un progresivo pero un montón de veces el mismo subcampo con los mismos datos. No cambian los datos. ¿Verdad? Los datos en la pantalla son los mismos. O sea la imagen es la misma. Bien. ¿Verdad? 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 ¿Pero todo eso lo hace y nosotros no lo vemos? No. Usted no va a ver. Electrónica, velocidad de la luz. De 120 kilómetros por segundo y por hora. Estos son los subcambios Vean que de hecho hablan de 12 subcambios Entonces A la hora de ver esta gráfica Tenemos que entenderla Nosotros tenemos Inicialización, escaneo y sostenimiento En el subcampo 1 Inicialización Escaneo y sostenimiento en el subcampo 2 Inicialización, sostenimiento y escaneo en el 3 Inicialización, sostenimiento y escaneo en el 4 Y así sucesivamente, habrás el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y habla de 12 subcampos para obtener únicamente un campo o lo que conocemos como un cuadro o lo que conocemos como una imagen estable. Entonces, si esto es progresivo, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta generar las 1080 líneas. Si es interlazado va 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente y cuando llega a la última va la 2, la 4, la 5, la 6, la 8 y así sucesivamente hasta llegar a la última y ya me logra generar uno de estos. ¿Sí? Luego viene el segundo, otra inicialización, otro escaneo y escritura para saber cuál es la imagen y un sostenimiento para poner la imagen acá. Dos. Y vea que aclara un poquito la imagen, ¿verdad? Ahora tres. ¿Cuál sigue? ¿Qué es el tres? Nuevamente, inicialización, escaneo y escritura. Y la imagen se va a ir aclarando paso a paso. Cuando llega a 12 en los paneles de plasma o PDP viejos de los años 2009, 2008, se logra esto, que ya es la imagen final, a lo que le llamamos un campo. Y que trabaja un campo a 16.7 milisegundos en NTSC. ¿Está bien? Entonces, el campo va en 16.7 milisegundos en NTSC. ¿Está bien? O sea, el inverso del campo, el inverso de este tiempo, era una frecuencia, ¿lo recuerdan? Frecuencia, inverso de T, etc. ¿Verdad? Entonces, esto va a equivaler a 60 ciclos. ¿De acuerdo? O sea, yo voy a tener que uno entre 16.7 milisegundos me va a generar 60 Hz. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una vez que ya hice esto, y entendí esto, yo ya comprendo que se van a generar 12 subcampos, ¿verdad? Para generar un campo, y un campo va a ser un sesentado de segundo, y ese sesentado de segundo, o sea, multiplique esto por 60 veces, en una pantalla SD, o estándar de definición, para obtener una imagen en movimiento. ¿Se acuerdan que 30 y 30 me generaba 60 para obtener una imagen en movimiento en televisión analógica en NTSC, ¿verdad? ¿Cierto? 30 pares, 15 pares, se acomodaba y obteníamos los 60 para generar un movimiento. Entonces, 12 subcampos por 60 me genera movimiento en un segundo, pero 12 subcampos por sí solos me generan un cuadro estable, que es un campo por sí solo. Un campo de un sesentado de segundo. ¿De acuerdo? Vamos claro, ya se hace 5 por 8. ¿Ahí? Y tiene que quedar claro de que va a generar 3 procesos para poder obtener solamente un subcampo. Entonces son, inicialización, ponemos la imagen, que es escaneo y escritura, y luego sostenemos la imagen. ¿Cuánto tiempo hay que sostenerla? Vean en rojo como va aumentando, ¿verdad? En el último queda la imagen bien sostenida, bien estable, bien finita. Claro. Entonces, procesos. Número 1, inicialización para arrancar. Número 2, escaneo y escritura para que él me ponga qué es la imagen que está ahí. Número 3, ¿cuánto tiempo lo sostengo? ¿Está bien? Ahora eso lo vamos a multiplicar porque tenemos que hacer 12 subcampos para poder obtener la imagen más bonita posible, con un buen contraste, que es una de las mejores características del panel de plasma, ¿verdad? Y con esos 12 subcampos obtengo un campo. Y un campo en NTSC es equivalente a una sola fotografía, a un fotograma, y 60 de esos fotogramas magineran movimiento. ¿Recuerdan? Pues nuevamente, el subcampo o el inverso de un sesentavo me va a dar en NTSC 16.7 milisegundos. Ahora, en un panel de definición SD, o definición estándar, estándar definición. En un panel HD, tengo que trabajar, en lugar de 60 ciclos, a 120 ciclos. Esos 120 ciclos van a duplicar en ese proceso. Entonces, esto va a ir a la mitad. ¿De acuerdo? Porque ahora no son 60, son 120. En un panel de alta definición, en 3D TV, necesito mínimo 240 ciclos. Mínimo. Y en un panel de plasma, full HD, en 3D, necesito 600 Hz, para que no se provoque algo que nosotros le llamamos efecto de glúrido. ¿Está bien? No, eso está bien escrito, pero sí lo recuerdo. Que es como una sombra, por decirlo así, que se produce a la hora de ponerse los lentes y ver en 3D. ¿Está bien? Entonces, ¿queda claro que es un subcampo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Queda claro cómo se forman sus campos? ¿Sí? Se entiende que es escaneo, sostenimiento y inicialización. ¿Sí? ¿Queda clara la frecuencia de estos paneles? Claro. Y ya entendemos entonces por qué se sostiene más tiempo en la última. Y cuántos subcampos se requieren para formar un solo campo. ¿Ve? Es fácil. No, pero, como en el video, decía que al último se le ponía un video para mejorar el contraste. Sí, es un panel, es un video de... Especial. Sí, es, por decirlo así, polarizante. Especial. Ok. ¿Está mostrado con eso? Siguiente paso. Es la parte del escaneo simple y dual, una comparación. ¿Ve? O sea, aquí vamos a ver la comparación. Eso es escaneo simple y dual. En un panel estándar. Y un panel HD. Muy bien. Alto desempeño, bajo desempeño. Digamos, en las paneles LCD aparece lo que nosotros le llamamos matriz activa o matriz pasiva. Para los paneles de plasma, para el mejoramiento de imágenes, aparece escaneo simple o escaneo dual. ¿Me vio? El escaneo dual se utiliza en alta definición, el escaneo simple se utiliza siempre en definición estándar. Vuelvo a repetir el video para que lo entiendan. Ahí está. Simple y dual. Ahora, ahí nada más hacen énfasis a la parte de escaneo. No hacen énfasis a que aquí van a ver ustedes una mejor resolución. ¿Está bien? Un escaneo HD trabaja en 720 progresivos. ¿Está bien? Aquí un SD puede trabajar en 480 progresivos. ¿Veis? Pero en ningún momento habla de la definición primaria. Vamos a ver. Siguiente. Esto es algo, nombres, terminologías que se utilizan para las marcas. Real Black Drive. Es como un proceso extra que se le hace para reforzar los contrastes o el negro, ¿verdad? Verde sin que el negro es ausencia de color. El blanco es la mezcla de los tres colores al máximo, ¿verdad? O sea, 59%, 30% y 12%. Esto es lo que hablan de niveles de contraste. Aquí puedo, tal vez, aprovechar esta imagen para decir LCD con CCFL o con HCFL. O sea, con tubos fluorescentes. ¿Está bien? De cátodo caliente o de cátodo frío. Y esto es un PDP. Sea en HD o en SD. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de estos que sea, esto es una buena comparación para poder decir este es el verdadero negro de un LCD. Este es el verdadero negro de un panel de plata. ¿Vale? Sin embargo, hay unos videos de unas comparaciones con las OLED que les voy a mostrar ahorita sin otra chance que los trajo Luis. ¿Vale? Para que nos comprueben ahí los veo. Pero vean que eso es ya una buena comparativa, ¿verdad? Ya ustedes están viendo que un LCD tiene contrastes no reales. Mientras que un party de plasma tiene contrastes reales. Entonces, esa es la principal ventaja. Más las velocidades de frecuencia de 600 ciclos que las LCD no lo tienen. Cuidados. Las marcas, ¿verdad? De palmas marcado. ¿Vale? Cierto tiempo, las palabras pegadas ahí, eso es el fósforo, se va a quemar el fósforo. La forma correcta de trasladar agua tiene que ser vertical, ¿verdad? No horizontal, porque es vidrio. El daño en el transporte que se puede suceder, ¿verdad? Con la vibración lo podemos dañar, ¿verdad? Perfectamente. Más con las calles de acá, ¿verdad? Se pueden quebrar pixeles o subpixeles. Y ahí no hay remedio. No, panel completo. Y por último, la parte que era la presión barométrica. Que a cierta altura el panel tenía problemas, que sonaba, que vibraba. Por dar un ejemplo que yo diga, a los 5.000 metros de altura, conecto mi panel de plasma, nada más lo tengo conectado, sin necesidad de encender, y hay un subido. Como un... Eso es por la presión barométrica. Pero ya eso está corregido, porque a la hora de hacer panel de los NIO PDP, que es otra tecnología, NIO PDP, desaparece eso. Las interferencias electromagnéticas ya tampoco son problema, porque de eso se mejora, digamos, los gabinetes. Y, digamos, cuando nosotros tenemos problemas con la luz, y es algo que habla mucho la gente, digamos, los lugares donde se pone el panel de plasma, les pega cierta cantidad de luz, entonces no se ve bien, etcétera, ¿verdad? Hay filtros. Se ha fabricado mucho panel de plasma con filtros especiales, o se busca, como un consejo, sea para un LCD, sea para un plasma, sea para cualquier tecnología, que ustedes vayan a conectar, a ponerlo, va a funcionar. Siempre se va a buscar, decirle al cliente que busquen un lugar oscuro, que busquen un lugar donde puedan, no tener una ventana cerca que les dé brillantez, sino que sea un lugar oscuro para poder aprovechar la verdadera resolución de la imagen, ¿está bien? La instalación del panel es muy delicado, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber instalarlo. Hay que saber que el panel, la mejor forma nada más es llegar, y después de que hicieron todo el trabajo en la pared, de cómo instalar, solamente subirlo. ¿Por qué? Porque es muy común llegar y topar gente que lo hace mal y lo daña, ¿está bien? Quebran el panel, he visto que coge un tornillo y atraviesa una tarjeta electrónica con un tornillo, ¿verdad? Entonces, es delicado, la instalación no es delicada, ¿verdad? Es que, digamos, en el LCD también viene una triada de colores, ¿verdad? Sí, pero en el LCD son filtros, hay una parte en el panel que, por dar un ejemplo, usted tiene este espacio con partículas LC y este espacio con filtro de color, el filtro de color es como un panel, un pedazo así, ¿verdad? Que tiene cuadritos que se subdivide en tres, y esto está progresivo así pintado, ahí no hay cósmico, es un filtro, es como una lámina pintada, ¿está bien? Por ahí yo tengo varias muestras, entonces les voy a mostrar para que hagan buena inferencia ¿Y por eso la ausencia de negro en el LCD? No, no hay ausencia, no, ausencia no El problema es que el LCD tiene una backlight, ¿ve? Tiene una luz trasera Y al tener una luz trasera Permanente Sea LED Sea CCFL Sea HCFL O sea, incandescente Siempre va a haber una luz de atrás hacia adelante Entonces Lugar que se tiene que ver negro Se ve negro, perfecto Pero lo atraviesa una luz O le llega una luz por detrás Entonces eso que usted ve ahí, ese negro se convierte en un gris Entonces el negro no es negro En el panel de plasma Cuando hay un negro es un negro Porque nada más Esa parte, ese pixel no sucede ¿La ausencia de la luz que tiene? No El panel de plasma trabaja con ionización Entonces No hay ionización en ese momento No hay una Un dato que le llegue al panel para que usted diga Esto encendió Entonces permanece apagado y es negro Mientras que aquí hay luz que lo atraviesa Permanece apagado pero hay luz que lo atraviesa Entonces genera el gris Los negros del LCD Tienden a gris Porque tienen una Bad light En cuanto La tecnología OLED Organic Diodo Emisor de luz Hace un negro Entonces tiene un contraste maravilloso Tiene un negro muy real Profe, una pregunta ¿Tiene que ver algo, digamos Si algún canal específico de televisión Se ve más oscuro? ¿Un canal de televisión? Si Es que la transmisión no radica tanto ¿En qué? Solo un canal No todos Porque en mi casa Porque en mi casa Cada vez el ISQ Y el HBW Se ven Hay partes que se ven muy oscuras Más que todo cuando, digamos Son películas nocturnas Son cintas Entonces Es que eso está en la forma de grabar Para estudiar Exactamente La fidelidad de la imagen No tiene que ver nada con Fidelidad Fidelidad significa Yo tengo esta imagen ¿Verdad? Yo tengo esta imagen Y esta imagen tiene esto acá atrás Y tiene No sé Un espacio por acá Y tiene no sé esto por acá Esto es la grabación Fidelidad a la hora de hablar De transmisión En telecomunicaciones En ingeniería de telecomunicaciones Significa Que yo voy a tener En mi reproducción Que buscar la mejor forma Sea cual sea En medio de transmisión Que se yo Fibra óptica Coaxial Aire Pobre Cualquiera de estas cosas Que sea en medio de transmisión Que en este lugar Lo que voy a buscar Con mi mayor fidelidad Es obtener exactamente esto Pero siempre va a ocurrir Que hay pérdidas Entonces yo puedo tener esto Observo la parte de atrás Pero vea que ya Hay pérdidas ¿Ves? Eso es La fidelidad que se obtiene Entonces digamos Aquí usted tiene un negro Perfecto Pero a la hora de reproducirlo El negro es diferente Y también obviamente Un canal de TV Le puede transmitir a usted Diferentes formas No sé Ahora está Analógico Digital De aire ¿Verdad? Satellital Etcétera ¿Verdad? Entonces esto genera pérdidas Aparte de que también La forma en que yo grabe Digamos La realidad yo lo puedo grabar En un negro Muy muy negro A la hora de reproducirlo También depende de mi pantalla Yo lo que la tenga Bien ajustada Para que se vea Lo más fiel posible Hay pantallas De alta fidelidad Hay pantallas De baja fidelidad O sea Que tienen sintonizadores Muy buenos Que tienen Mucha Mucha electrónica Muy buena Y hay otros Que la fidelidad sea mejor En una pantalla Porque las pantallas Vienen diseñadas Para tener una buena Fidelidad Para sistemas digitales Mientras que Para sistemas analógicos Las pantallas De alta definición Vienen Malas para eso Porque la fidelidad De ellas Se va a dar En HD Pues si usted recibe Una imagen HD Digital La va a reproducir HD digital Pero si usted recibe Una imagen analógica Y la va a reproducir En HD digital Se va a ver mal Esa es su pregunta No, más bien Andrés ¿Por qué se veía mejor? Digamos O sea ¿Por qué se ve mejor En digital Que en analógico? Esa es la respuesta Está bien Usted tiene Una pantalla Que está hecha Para reproducir Alta definición digital No Alta definición digital Residiendo una señal analógica Esa es la respuesta ¿Sí? Sí, sí Estimar que todos Son esos dos canales Porque nosotros Hay Muy fácil Haga una prueba Ponga canal 6 Sencillo Y ponga canal 6 En HD Y observe los colores Y otra cosa También las pantallas Ustedes tienen que ajustar Porque usted puede tener Un negro 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 Lo mejor contraste Que pueda tener O puede tener un negro Muy claro Se puede jugar con los contrastes También tiene que estar bien ajustada A sus ojos La pantalla Yo tengo en cinema Y más o menos 69 En contraste Y se ve ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Entonces eso es Más que todo la parte De cómo funciona El panel de plano ¿Ve? ¿Cuáles precauciones Hay que tomar en cuenta? Después de esto Vamos a ver la estructura Pero necesito que terminen La lectura Para enseñar La estructura del panel ¿Ve? ¿Listo? Entonces ¿Cómo?